Bueno, aquí haciéndonos presente en Concepción, evaluando la situación, ya teniendo un informe previo del jefe regional, que bueno, que del día de ayer a la noche venimos con una situación que es una protesta netamente de carácter administrativo, pero sobre todas las cosas preservando las instituciones y trabajando para que no haya ninguna situación que pueda derivar en un conflicto social y fundamentalmente brindándole seguridad a todos los concepcionenses y que es la tarea nuestra primera desde el Ministerio. ¿Qué tipo de personal está participando en este operativo de seguridad del Secretario? Bueno, tenemos toda la unidad regional, tenemos grupos operativos de la unidad regional sur, hemos reforzado con el grupo cero, que es un cuerpo especial, y con otros grupos operativos de contención de otras unidades regionales, fundamentalmente preservando el edificio municipal, la interioridad física del intendente y todos sus gabinetes. Aquí hay que entender fundamentalmente primero que debe primar la seguridad de todos los concepcionenses y hay que dividir y tener muy en claro por una cosa la protesta social y por otro lado los delitos que se puedan cometer dentro de la protesta social o encubriendo la protesta social. Un delito es amenazar a un intendente, a su familia, a su gabinete, es romper el patrimonio que es de todos los concepcionenses, como es el edificio municipal. El edificio municipal no es ni del intendente actual ni del saliente, sino es de todo el pueblo de Concepción.